Este video está auspiciado por nuestra plataforma de cursos FormacionZepfilms.com y nuestro nuevo curso de fotografía y cámara para cine. Es el vampiro por excelencia, el príncipe de las tinieblas, el no muerto más famoso. Más que un monstruo nocturno, es un integrante privilegiado de la cultura popular. Hoy exploraremos la historia cinematográfica de Drácula a través de las décadas. Un vampiro es una criatura de la noche, que se alimenta de energía vital, más precisamente de sangre, lo que puede otorgarle incluso la inmortalidad. El mito del vampiro tiene su origen en diferentes culturas milenarias, especialmente de Europa y Asia. Los vampiros no tardaron en inspirar a los artistas. Algunos relatos de las mil y una noches involucran a estos monstruos. Ya en el siglo XIX empezó a tener lugar la figura del vampiro romántico. En 1819 apareció el cuento El vampiro, escrito por John Polidori, médico de Lord Byron. Aquí el personaje del título es Lord Ruthven, que tenía rasgos propios del poeta maldito. Otro paso firme dentro de este subgénero ocurrió en 1872, cuando Joseph Sheridan Le Fanu publicó Carmilla, una novel acerca de Laura, una joven que entabla una relación con otra joven, que resulta ser una vampira. En esta historia, por primera vez cobra preponderancia la mezcla entre horror y erotismo. Con estos antecedentes, el vampiro definitivo llegó a fines del siglo XIX gracias a Abraham Bram Stoker. Nacido en 1847 en Clontarf, Irlanda, pasó los primeros años de su vida en cama debido a varias enfermedades. Para entretenerlo, su madre le contaba cuentos de hadas y de misterio que terminarían marcando su obra. Ya de adulto, trabajó como funcionario y crítico literario y de teatro. De ahí pasó a escribir ficción, especialmente de la temática que venía cultivando, el terror. El interés por los vampiros llegó de distintas fuentes. Por un lado, la admiración que le produjo Carmilla. Por otro, el libro de cuentos Vikram and the Vampire or Tales of Hindu Deviltry, de Richard Francis Burton. Pero la influencia principal llegó en 1890, cuando conoció al historiador húngaro Arminius Van Bery, quien le contó sobre Vlad Tepes, un noble rumano del siglo XV, rey de la Valaquia. Por sus batallas contra los turcos, fue condecorado en la Orden del Dragón. De ahí pasó a ser conocido como Drácul, que significa dragón y diablo. Aunque era considerado un héroe en los cárpatos, su sadismo no conocía límites. Solía empalar a sus enemigos, lo que le valió ser conocido como Vlad el Empalador. Él mismo no bebía sangre, pero obligaba a otros a que lo hicieran. Otra infame figura histórica que inspiró a Stoker fue la condesa húngara Erzebeth Bathory, que según se dice, bebía y se bañaba con la sangre de sus víctimas, pensando que así obtendría la vida eterna. Este caldo de referencias le sirvieron a Stoker para escribir su obra maestra, Drácula. En esta novela de carácter epistolar, el conde reside en Transilvania y se muda a Londres con intenciones oscuras. Desde el vamos, su presencia afecta a una serie de personajes. El abogado, Jonathan Harker, su prometida, Mina Murray, y Lucy, la amiga de ella. La única esperanza para detenerlo es Abraham Van Helsing, un médico holandés que sabe cómo combatir a un vampiro. Publicada en 1897, Drácula tuvo malas críticas por los sectores más académicos, pero fue un éxito masivo. La novela no solo popularizó a la figura del vampiro, sino que todas sus fortalezas y debilidades. El conde era capaz de hipnotizar a los humanos, podía transformarse en animales como murciélagos y lobos, y convertía en vampiro a sus víctimas que morían desangradas. Y un detalle no menor es que, pese a su poderío, Drácula es un ser trágico. Un libro con un argumento tan poderoso no podía dejar de atraer a un medio de entretenimiento que daba sus primeros pasos, el cine. Sin embargo, la primera adaptación de la novela no fue oficial, debido a la imposibilidad de conseguir los derechos. Nosferatu, una sinfonía de horror de 1922, tenía como protagonista al conde Orlok, un ser con facciones de roedor y palidez escalofriante. Max Schreck se encargó de interpretarlo. Como la mayoría de las películas en las que actuó se perdieron y no era conocido fuera de Alemania, surgió el rumor de que Schreck era un vampiro verdadero. Para evitar problemas, el director Friedrich Wilhelm Murnau y su equipo cambiaron nombres y escenarios del libro. Sin embargo, Florence Balcombe, la viuda de Stalker, inició acciones legales y pidió la destrucción de cada copia del film. Esto casi ocurrió, pero una copia pudo ser rescatada y replicada. A pesar de los inconvenientes, hoy Nosferatu se volvió un pilar del expresionismo alemán y un clásico del cine de todo el mundo. Por aquella época también se estrenó Drácula Halala, una producción húngara realizada por Karoli Lashtay, que hoy está perdida. En ese caso, Paul Asconas fue quien personificó al vampiro. En 1924, Drácula conoció su primera adaptación oficial mediante los dramaturgos Hamilton Dean y John L. Balderson. Debido a su laureado paso por Gran Bretaña, llegó a Broadway. El suceso fue aún mayor y atrajo a Universal Pictures para llevarla al cine. Por aquella época, en plena Gran Depresión, el estudio estaba al borde de la quiebra y necesitaba un film que diera muchas ganancias. Drácula parecía ser una apuesta segura. El director elegido fue Todd Browning, que iba a contar con su actor fetiche, Lon Chaney. Pero el que era conocido como el hombre de las mil caras murió de repente. El reemplazante venía de hacer del conde en el teatro, Bela Lugosi. Nacido en Hungría como Bela Ferenc de Soblasco, logró la caracterización más emblemática del vampiro. Para empezar, el look, en el que sobresale la capa negra. Pero sobre todo, su imponente presencia, tan seductora como intimidante. Su fuerte acento austrio-húngaro era la cereza del postre. Drácula llegó a los cines en 1931. Con un presupuesto de 355 mil dólares, recaudó 1 millón 200 mil a nivel mundial. Además de salvar a Universal de la quiebra, la película originó una larga serie de films con monstruos como Frankenstein, La momia y El hombre lobo. Al mismo tiempo de la película de Browning, Universal concretó otra versión de Drácula, usando los mismos decorados pero para el mercado latino. Bajo la dirección de George Melford, el actor español Carlos Villarías hizo del conde. Si bien su presencia no se aproximaba a la de Lugosi, sigue siendo el primer Drácula de habla hispana. Universal no dejó de darle lugar a Drácula, que volvió en películas donde mayormente compartía protagonismo con los demás monstruos del estudio. En Son of Drácula, el personaje estuvo encarnado por Lon Chaney Jr., logrando así el papel pensado para su padre. En House of Frankenstein y House of Drácula, el célebre vampiro pasó a ser interpretado por John Carradine. Ni Chaney Jr. ni Carradine lograron opacar a Lugosi, quien recién volvió al papel que lo hizo famoso en la comedia Abbott and Costello made Frankenstein, de 1948. Sin embargo, Carradine regresó como el conde en Billy the Kid vs. Drácula, que mezcla western y terror, y en Nocturna, de 1979. Las adaptaciones de Drácula no eran exclusivas de Hollywood, y pronto otros países comenzaron a hacer sus propios films. Aun cuando el nivel de fidelidad al trabajo de Stoker era todavía más dudoso, algunas terminaron dándole forma al personaje en la pantalla grande. La producción turca Drácula Istambulda, de 1953, marca un precedente al mostrar a un conde con colmillos. Sin embargo, uno de los Drácula más emblemáticos del cine llegó a fines de los 50 gracias a la compañía británica Hammer Productions. Aunque existía desde 1934, sus responsables descubrieron que sus películas de género fantástico y de terror eran una apuesta más que exitosa. Luego de la exitosa Maldición de Frankenstein, el director Terence Fisher y los protagonistas Christopher Lee y Peter Cushing fueron contratados para Horror of Drácula. La película se tomaba libertades con respecto a la novela de Bram Stoker, pero recuperaba los personajes clave. Lee medía casi dos metros, así que desde el principio supo darle una presencia rotunda al vampiro, pero sobre todo supo combinar a una bestia salvaje y a un caballero seductor. Los colmillos ensangrentados y los ojos inyectados en sangre ayudaron a que su imagen se volviera icónica. Por su parte, Cushing hizo del temerario Van Helsing. Horror of Drácula fue otro éxito para Hammer, que a la manera de Universal inició una seguidilla de películas con monstruos. Lee volvió a ser el conde en seis de las siete películas con el personaje. Por su parte, John Forbes Roberson hizo lo propio en The Legend of the Seven Golden Vampires. En medio de las piezas góticas de la Hammer, Hollywood quiso retomar al personaje. The Return of Drácula, de 1958, muestra al conde haciendo de las suyas en Estados Unidos. Francis Lederer no logró estar a la altura de las figuras como Lugosi y Lee, pero al menos retomaría el papel en un episodio de la serie Galería Nocturna. Volviendo a Christopher Lee, encarnó al vampiro en otro film por fuera de la Hammer, el conde Drácula. Una coproducción española-alemana, dirigida por Jess Franco, que se mantuvo más fiel al libro de Stalker. No obstante, Franco hizo la más delirante, Drácula, Prisoner of Frankenstein, en la que su actor fetiche Howard Vernon estelarizó al aristocrático chupasangre. Justamente en España, a través de la corriente de cine de género denominada fantaterror, Drácula encontró un nuevo refugio. Paul Nashi, actor y director y principal referente del movimiento, lo encarnó en El gran amor del conde Drácula, de 1972. Ese mismo año se estrenó La saga de los Drácula. En esta oportunidad, el conde estuvo interpretado por Narciso Ibáñez Menta, uno de los estandartes del terror en castellano. Debido al éxito de aquellas producciones europeas, Hollywood retomó al conde, pero para la pantalla chica. El telefilm de CBS Bram Stoker's Drácula, de 1973, estuvo a cargo de dos especialistas en chupasangres, el director Dan Curtis, creador de la telenovela sobrenatural Dark Shadows, y el guionista Richard Matheson, autor de la novela Soy Leyenda. En cuanto al conde de turno, Jack Palance logra ser feroz y romántico. El libro de Stoker también fue revisitado por la televisión británica. Uno de los mejores ejemplos de la época es la miniserie Count Dracula con Louis Jordan. En 1974, Andy Warhol produjo su propia versión del monstruo en Blood for Dracula. Udo Kier compuso a un conde que debe viajar a Italia para alimentarse de chicas vírgenes. También en los 70, la versión teatral volvió a los escenarios. Fue un nuevo éxito gracias a que Frank Langella le dio un toque sarcástico a su interpretación del vampiro. Universal no perdió la oportunidad y la adaptó nuevamente con Langella de protagonista y dirección de John Badham. Estrenada en 1979, esta versión no cautivó en su momento, pero con el tiempo ganó respeto y seguidores. Durante los 80, Hollywood se fijó menos en Drácula y más en los vampiros modernos, aunque tuvo algunas participaciones. En la película de aventuras The Monster Squad, de 1987, el conde, interpretado por Duncan Rager, lideraba a un grupo de monstruos clásicos que aterrorizan a un pueblo. Pero el regreso triunfal del personaje al cine sucedió en 1992 con Bram Stoker's Drácula. Francis Ford Coppola encaró un nuevo acercamiento al personaje más fiel a la novela y a la historia de Vlad Tepes. También eligió rodarla de una manera muy artesanal, como las películas antiguas, sin efectos especiales modernos. Además, tomaría idea de otras adaptaciones, pero sin abusar de los homenajes. Coppola le ofreció el codiciado papel de Drácula a Andy García, con quien venía de trabajar en El Padrino 3. Pero el actor cubano lo rechazó por su contenido sexual. Otros candidatos fueron Jeremy Irons, Antonio Banderas y Vigo Mortensen, hasta que apareció Gary Oldman. Oriundo de Gran Bretaña, venía en pleno ascenso en Hollywood, y representar al vampiro significaría su consagración. También lo ayudó su capacidad para pronunciar acentos de Europa del Este. Bram Stoker's Drácula fue un fenómeno comercial y artístico, que le dio nuevo impulso a la popularidad del conde y a los vampiros en general. Tampoco faltaron las parodias. Mel Brooks, que en ese sentido había triunfado con Young Frankenstein, realizó Drácula muerto pero feliz, donde Leslie Nielsen disfruta haciendo del conde. Ya en el siglo XXI, el vampiro fue estelarizado por Gerald Butler en Drácula 2000, y cuatro años más tarde, Richard Roxburgh le dio el cuerpo en la superproducción de Universal Van Helsing. En 2012, Dario Argento, referente del terror, presentó su visión de la criatura. Drácula fue rodada en 3D y tenía a Thomas Kretschmann como el no muerto por excelencia. En los primeros años del siglo XXI, Drácula también tuvo participación en largometrajes animados como Hotel Transilvania y todas sus continuaciones. Adam Sandler fue quien le puso la voz. En 2014, Universal retomó al famoso vampiro en un film que mezclaba sus verdaderos orígenes con licencias más fantasiosas. Drácula Untold fue protagonizada por Luke Evans como Vlad Tepes, y pretendió ser el reinicio de la saga de películas de Universal con Monstruos, por entonces bautizada como Dark Universe. Los planes de la compañía quedaron en la nada ante las flojas recaudaciones en taquilla. Pese a la irregular suerte que venía teniendo en el cine, Drácula siguió mordiendo cuellos en la televisión. Primero, gracias a la serie homónima en la cadena NBC protagonizada por Jonathan Rhys-Myers. En 2020, BBC One y Netflix estrenaron la miniserie Drácula, con el actor danés Kles Bang. Desde sus inicios, Drácula provoca horror y fascinación por igual. Su salto al cine y a la televisión no atentaron contra su figura, sino que la potenciaron. Es más, cuesta pensar en este vampiro sin pensar en actores como Lugosi, Lee y Oldman. Sin dudas, demostró que nada lo detiene y que siempre será inmortal. Una buena fotografía en tus proyectos te ayudará a conseguir nuevos clientes, ganar dinero en el mundo audiovisual y hasta generar miles o millones de visitas en tus vídeos. Hay ciertas herramientas que están disponibles en cualquier cámara y la mayoría de los creadores audiovisuales ni siquiera las toman en cuenta. En este curso de fotografía y cámara para cine voy a mostrarte cuáles son estas herramientas indispensables antes de grabar cualquier material, cómo puedes aprovecharlas para que tus historias resalten del resto y para terminar vamos a ver cómo estos trucos son utilizados por profesionales de la industria cinematográfica en grandes películas alrededor del mundo. Este es un curso muy simple para cualquier nivel de experiencia que ya ayudó a miles de creadores en todo el mundo a impresionar a sus clientes con sus trabajos. Si te interesa mejorar la calidad de tus proyectos, hacer crecer tu audiencia o vivir de esta profesión, no dudes en hacer clic ahí abajo y acceder ahora mismo al curso de fotografía y cámara para cine de Zepfims en formacionzepfims.com Gracias. 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 Gracias.